esta noche me acompaña dos grandes estrellas mujeres jóvenes una empresa de micro agropecuaria de las uñas de nuestro pueblo buenas noches buenas noches mis amores para mí es más que un placer para el que no me conoce mi nombre es maricela cariñosamente mar y la mari una servidora para ustedes espero que se diviertan espero que les guste el contenido y esperamos su apoyo eso a mí me conocen albania una duda una estrellas una estrella el baño guapo señores según supuestamente en la fábrica de velas apareció un vaca de la noche de la madrugada de la tarde para los usuarios me envió eso y yo me lo encontré extraña porque los vaca no andan saliendo así pero de que se va acá supuestamente sale cuando está llegando ya la semana santa según escuché según escuché son las cámaras que hay en la empresa que captó el momento en que se va acá apareció como debajo de los como de los contenedores y como que se veía ahí pero bueno el que cree en eso amén el que no hágase de cuenta que no pasó nada vamos a ver la gente suya que están ahí está Ruth Ruth mi amor un besote Angelis I love you mi cuñada Carlenis un beso atención Angelis cuando la mujer se muera el derecho de usted de la foto pobre eso yo pobre eso derecho de usted de la foto mi fotógrafa personal dura 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 no no me la van a matar porque ella ella sabe el pueblo que era negra dura negra el pueblo que era negra bastante la gente loca con negra la negra basura tú la ves cuando el principio penea por eso se montan esos tacos que arrapan esas discotecas de que tacos oye eso es el final Dios mío ay caramba Albania tú me ves el caso yo creo señores los enamorados de Albania por favor no le tiran de noche que esa mujer es una mujer seria es casada Dios mío ustedes van y me le tiran a esa mujer y fácilmente me la tiran de esa segunda que ella vive tírenla a ella a ella le tiran ella está solera si no que hay un colaborador ¿cómo? malo ¿qué habrá dicho? pero le tiran a ella Dios mío con confianza hay un colaborador por ahí que no lo puede decir pero uno está soltero pero nunca solo Dios mío eso es mira cómo sigue tú estás soltero ¿qué le explica? ¿qué le explica? lo que yo no entendí o mi amor las mujeres que estamos solteras y nunca solas siempre tenemos una persona que que usted le habla un amigo con derecho que tú lo puedes llamar necesito esto esa persona sale contigo o sea las mujeres saben a lo que yo no, no pretamita porque salimos compartimos o sea es un amigo con derecho que podemos salir libremente sin sin ningún tipo de problema entonces eso es parte también de una relación estable él no tiene compromiso él no tiene compromiso no simplemente pero no tiene una relación de que exacto entonces si tú sales con él de un baqueo con un tipo que a ti te gusta que a ti no le gusta y entonces si te ven junto no se va a la cosa si el hombre es bacano no se va a la cosa porque yo he salido con un hombre bacano y me dice tira déjame ver que lo que Dios mío pueblo ¿qué es esto? ¿o qué está escuchando esa? tira déjame ver que lo que y si te piden el número de hace es lo que no hay problema o sea yo he salido con gente así si te manda tu cerveza también tira que no la bebé son ruling la bebé esos hombres que mandan cerveza y después ni la gracia le dan a la discoteca ¿qué pasa? a ustedes le dan pena después no ¿por qué? a veces no la pedimos y llegan solas pero siempre dicen mira te la mandan oye a veces le mandan cerveza y yo no siquiera sé quién es esa persona llévas a la escuela se quedan secas la seña y la vaina ¿cómo? porque son privilegiadas muchas quedan secas a veces hacen la seña y ni caso le hacen y eso son feos mujeres no salgan por ahí sin un peso en los bolsillos y si se les gastó se pueden ir ¿me entiendes? pero que no salgan a hacerle seña a los hombres que no son todos los hombres que están disponibles para darle cerveza a las mujeres a veces teniendo ellos dinero te ponen a pasar vergüenza no salgan a la calle sin dinero muchas vergüenza por favor y gracias aprendan esto y si se les acabó se pueden ir no pasen vergüenza señores oye, vayas que quiere pollo mañana pollo, vayas mi amor un saludo para mi vecina milta mi amor muchos besos usted nunca salió a la calle y se quedan porque están despechadas por un marido minero yo no salgo a la calle o sea, tú puedes estar con una pareja que te hizo sentir mal y que yo me vaya a marcar por eso desgraciado no sé que yo me mate no, amores yo voy a salir para afuera cuídese mal, malo dios claro dicen por ahí que más para adelante vive gente, mi amor dios mío claro que sí cuando uno quiere de verdad y uno ama de verdad uno sufre claro está pero uno no puede por ahí salir por ahí a matarse por una persona que ya es un ejemplo a su vida mira hay un chico que nunca te puede dar a grito claro que sí a mí antiga que me han puesto a mí a llorar dios mío claro a llorar no de una vez que me entra una dieta sin querer una dieta que no se puede ser con un chico dios mío me han quitado de la pepita de la pepita de los cabellos se le caiga a uno que es lo que más le hace que es lo que más le duele de ustedes en ese momento creo que es más difícil que el hombre le hable de fronte con otra mujer que no le recuerda el mensaje que fronte con una mujer no porque a veces te fronteas con una mujer que no se ve mejor que tú a veces te fronteas con una mujer que no como dicen por ahí no te dan ni por los talones en ese sentido no porque sea fea o sea bonita sino que a veces son mujeres que no trabajan no dependen de ellas o sea son mujeres que están ahí no nada no llegas en ese paso que por más linda que sea la típica que te dan fronte no llegas en el paso que tú llevas si no tienes lo suyo y es independiente para mí no hay fronteo tiene que ser una mujer profesional que tenga lo suyo que tengo un típico que me dejo por una mujer una buena montura ¿me entiendes? pero si me dejo por una jala igual que yo pues estamos igual entonces no hay problema y mi madre siga por ahí claro yo nunca he hecho un típico que el abuelo del estrico dice eso yo soy show ¿tú has hecho un show un tipo? ¿tú has hecho show? ay sí yo he hecho un show es lo primero yo he hecho un show antes del parque de aquí yo hice un show no no porque yo quería ir para la casa él no quería quería quedarse compartiendo con sus amigos y cuando yo me paro ya vamos no está bueno yo me he hecho un rato eso yo que yo vamos cuando yo voy que me paro que camino un poco que veo que él no se para yo me dejo y le dije ¿es paz? o mira lo que te vas a hacer Dios mío y ya tú sabes tuvo que parar un segundo ah bueno claro eso sí que el otro día recogí y se fue pero se paró ¿se fue? sí ah porque se dice mal porque dijo que yo lo puse a pasar delante de sus amigos pero que si yo te estoy diciendo vamos que ya está bueno vamos no yo entiendo que al final de cuentas vos porque si ya está bueno yo ya uno es que ella se acuerda ¿cómo? se echó mi cuñera Galeri tú eres muy habladora no me te acuerdas en ese recorre el sistema ha cambiado mucho la diferencia ustedes mayormente porque ya hay una generación que está entrando que la tasa es que un ejemplo la degeneración de los 19 o 20 esas mujeres saben que están entrando el sistema ya ustedes están más tranquilitas ya tienen compromiso con hijos o familia ya lo mismo que antes un ejemplo ¿qué es lo que has visto en ese sistema? usted prendió la avenida a como está viviendo ahora bueno literalmente o sea prende la avenida prende la no yo nunca he sido uno uno o sea cuando uno sale uno siempre tiene de mi parte correcto cuando yo salgo yo trato de salir todo el tiempo o salgo bien vestida o no salgo o salgo con dinero en mi cartera o no salgo para mí esa la para una mujer que sale por lo menos con 500 pesos en su cartera eso la para pero tú no puedes salir a la calle sin 200 pesos bueno mi amor hay muchas que salen sin dinero claro que sí pero eso se ve feo mujeres no salgan a la calle sin dinero cada día más por más que te vayas salir con un hombre responsable nunca salga sin 500 pesos en su cartera se lo digo por experiencia propia que a mí me pasa tu cara una vez ¿qué le pasó a parecer un gasto que salga sin dinero como el pana? yo tenía una amiga que si ella si ella está viendo eso ella me va a desmentir wow pueblo ella me dijo vamos para San Luis que allá tengo un amigo que nos esté esperando yo no había ido por esos lados nada cuando vamos nos fuimos que en bola porque eran como las 11 de la noche yo viví en Huachupita cuando es cuando llegamos entramos hasta pie lejísimo para allá atrás pasando yo no sé cómo se llama el pario porque yo nunca había ido ya la corté mi amor la discoteca muy en su buena muy en todo pues cuando llega la hora ya demuestro que irnos a dormir veo que entran como 5 tigres a la habitación y yo dije pues ire tú ahora yo me paro y le digo la amiga mía si usted se quiere quedar quédese pero está que está aquí aunque sea a pie yo llego a guerra hoy yo caminé en fin eran las 5 de la mañana y yo caminé cuando yo vine a salir a la amiga yo hasta me perdí porque yo me estaba devolviendo para el almirante yo para mí yo estaba caminando para acá cuando digo pero espérate que estoy viendo el supermercado que le dicen Ali Ali Baby es que le dicen el supermercado que está ahí después de San Isidro como por el almirante el supermercado que está ahí cuando yo digo pero escúchale porque yo estoy caminando al revés yo estoy yendo para la charla me devuelvo cuando llego ya a la entrada de San Luis que veo la real entrada de San Luis donde está el instituto digo ok estoy caminando bien nada tú sabes que hay un hotel que dicen el viejito el viejo algo así entramos ahí está lleno el hombre no quiere entrar ahí no que está lleno no puedo dejar y además ustedes son demasiadas personas porque hubo un otro muchacho que nos cayó atrás bueno somos tres mujeres y un hombre no podemos dejar que cuatro personas van a caer en un hotel y yo sin un chile wow en fin al final hubo una persona como que salió a las cinco y pico de la mañana que ya se hizo y yo dije pero ya está ahora lo que tenemos que esperar la boba es que ya está la primera y bajaba y salto no tenía nada más de aquí porque estamos cansados de caminar porque en el hecho pagó el hotel nos quedamos ahí y como a las nueve de la mañana salimos eso sí que desde que yo llegué a mi casa yo dije más nunca cruz raya yo a la calle no salgo sin 100 pesos en mi bolsillo es lo mejor sin 100 pesos yo no salgo a la calle eso se ve muy feo pero usted te fuiste caminando a pie entonces cuando tú llegaste por donde vas sola no porque que la amiga amiga yo atrás también y la hoy andaba con una cuñada de hija éramos tres mujeres ah que estaban caminando a pie al revés sí estábamos caminando a pie y es que está ahora a las cinco de la mañana ¿qué vamos a encontrar en la calle? ¡Ay! 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 te puedo buscar a cualquier hora que tú esa persona lo puedas llamar en cualquier momento o sea la mujer siempre tiene que tener un motorista que sea tuyo de tu confianza que tú lo puedas llamar a cualquier hora eso es importante oye un usuario aquí para qué están los montes ¡Dios mío! es lo mismo está en la calle no montes no pero como en un mallardote en un monte señores a cinco de la mañana ¿usted no tiene alguna experiencia? no sin dinero o salió de usted bebé para el 33 y además había para la cerveza no había para el chimio o para la frutura no yo como el primero yo como el primero no tengo historia ¿Albana cuál? para ni tres mujeres sin un peso ¿Albana cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Un ejemplo imagino que tú siempre disfrutas aquí? ¿Pero si lo que tú te vas a disfrutar vacilar en coro? ¿Pero si tú es de aquí? ¿Pero de boca chica o de agua o de aquel que ¿Cuáles son? Lo más joven te has sacado un tigre ¿Vámonos a compartir el pan? Oye, pues no se fue que los males que me han sacado los males que me han sacado los males que han sacado los males de guerra hay ido a muchos lugares que vamos a compartir para allá o mira yo tengo un tío que vive un primo de una hermana que me invitó a un sancollo para allá y se va lo más lejos que yo me fui no es ir a la escuela es que un tigre no lo digas para que no te escuche mal no no, no porque si yo me fui no fue con él ¿cómo que le llaman en este lugar donde saquemos la fábrica de plástico? Ay, hay que ver el detalle que nos fuimos caminando amor, eh San Cristóbal para allá para San Cristóbal lejísimo fue una represa por ahí fue para allá eso es lo más lejos que yo recuerdo la mujer cuando no tiene dinero ¿qué pasa? déjame responder este comentario Jessica Cuevas no hay maquillaje y vestuario eso está barato aquí en RD sí, mi amor está barato pero tú sabes cuál es el problema que hay mujeres que no saben vestir por más barata que sea la ropa hay personas que se visten mejor comprando una paca una vestimenta de 50 pesos que una que va a llevar una botella compra entre 1500 y en 5000 lo que pasa es que hay personas que no le queda bien todo lo que se pone eso es lo que pasa ay no es la ropa es la pelda ay, la pelda ¿qué es esto? es la pelda Dios mío escucha esto ay, corta mira la tipa la tipa que vimos andaba muy bien maquillada sí muy buena pinta muy buena tía pero no tenía un peso pero no tenía un peso mi amor entonces tú sin dinero no puedes salir a la calle lo que hace una mujer salir a la calle verse bien es tener su dinero que si se le acabó al hombre como que usted anda dígale yo me voy a quedar aquí porque la fiesta está buena porque tengo mi dinero en mi bolsillo claro claro digo siempre y cuando el tigre sea a toda con usted que le dé que le resuelva porque usted no va a hacer eso con un charadoso que no le dé dinero ahora si es con su pareja que le da usted puede salir a la calle y si se le acabó el dinero a su pareja usted siga gastando y explotando y usted va a quedar un hombre que ha salido con usted y usted ve que está cortito y se puede estar mariano y usted dice guau no salga en el live a decirlo pero tú no sabes que hace oh oh ay 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 Dios mío pueblo ¿qué es esto? le he dicho mira pones en tu cartera para que pague en condejito claro Dios mío pueblo ¿qué es esto? cuando le gusta la fiesta uno se queda guau para lo que sea claro o sea que eso ahí en el vaina eso es una pan para prendida que eso no va a verla porque al final de vuelta yo veo mucha comunicación de ambos señor es importante lo que se vive ahí y se puede que usted vea que no importa no importa no importa el proceso y al final de cuentas eso es lo que yo tengo que que usted ve como joven que no es independiente tal vez tú aprendió por los procesos de la vida ¿me entiende? que tú a mí así ya estabas quedado es un problema y yo creo que muchas gente han pasado ese proceso también que sean se han quedado a batir el aceite ¿me entiende? y eso es importante yo gracias a Dios ya que yo me quede que lo que yo he ido lo que te digo pago mañana no tal vez porque no tenga esa época a veces no ando efectivo y la gente yo no veo tener créditos es algo bueno porque el malapaga no le fui a nadie nadie la mujer paga aquí la mujer la mujer aquí en guerra pagó pregúntale ya que tenemos un negocio salud como el saludo cariñosamente para mis mujeres de mi batalla donde yo nací mi mujer de ella desea un saludo para Glennie wow saludos para Glennie se está viendo Glennie tiene un saludo señores denle su apoyo a Glennie que son mujeres también que son luchadoras mujeres de mil batallas la gente de seis allá son seis las mujeres aquí pagan las mujeres aquí no nos vamos a la pagar los hombres aquí hay de todo las hombres si no le prestan y tienen que hacer el prestamita intentan trompar la bicicleta ay ay oye el prestamita este es el mejor negocio que no lo puede hacer ay no no andan prestando su dinero mejor gasto vébanselo pero no lo vébanselo ¿cómo va a ser? sí yo conseguí un dinero y vine y me pongo yo ni que de creativa a estar prestando ay dios mío uno pierda hasta amigo y pierda el dinero también a mí me deben un chote yo te deben a ti te hace un chote no yo te voy a pagar de ahora van a otro tirar para adelante ahora yo te voy a pagar te voy a decir mira vamos a ponerse la cuenta amiga mía hábleme yo lo dejé yo era la que le debía a ella si me cuesta dios mío tranquila hábleme ella ya no de ropa por eso es la cuarentena muchachos y la gente no paga no paga mira cuando quieren que paguen los hombres también si los hombres ustedes le prestan y se dan ropa para las mujeres no o sea la mujer eso es inverso tú le venden la cosa se la ponen se jarda dónde ponen se la vuelven y se la ponen y cuando se acuerdan una bella publicidad con nombre y apellido y te pagó es que no se nos vale ni publicando ni publicando atención las mujeres señores va mejor en esa parte y son las más fabulosas a mí me ha gustado como deber la gente y cosas porque yo me siento como personal como que yo debe detectivo tú me apretaste algo detectivo entonces como que me invites tú a salir y yo me tiro una fuerte en la nicotina como que me da como vergüenza eso es lo lindo que cuando una persona te debe y que tú me tienes de mi todo y tú sabes la primera persona con la que tú te estás explotando botella y la que te debe eso de ti a mí eso nunca me ha gustado otra cosa señor vamos a tocar un tema muy importante cortando lo de ese tema wow pueblo escuche esto atención aquí chicos atención los chicos que me he topado con mucho en la discoteca que le faltan un par de ventanillas aquí adelante y tú lo ves en un VIP explotando botella amor los dientes están baratos dios mío pueblo que es esto los dientes están muy baratos con lo que usted gasta allí 5 mil pesos en una botella en un VIP para privar que tú tienes usted va a llorar de ti y se pone sus dientes eso es feo el hombre que le falte dientes y adelante a mí que no me llame dios mío lo siento si yo no hay en el live wow pero sin dientes a mí que nadie me amore cindy por favor no me amore dios mío pueblo pero es mentira no 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 nosotros vemos un VIP explotando botella pagando 5 mil pesos por una botella privando que ellos tienen estos dientes y madre mía eso se ve un ejemplo ya que se trata de ese tema qué cualidad debe tener un hombre para poder vivir esa vida explotada o sea ya es un lujo decíame yo comprar una cuenta en botella qué prioridad lo primero es tener a sus hijos bien el hombre que no mantiene a sus hijos cuando usted sale a la calle explotar dinero usted no está haciendo nada que usted tenga a sus hijos allí que usted no sabe lo que está comiendo usted no tiene nada porque yo lo primero es cuando voy a conocer o sea cuando me estoy conociendo con una persona le pregunto si tiene hijos correcto le pregunto cómo convive con sus hijos porque yo tengo un padre de mi chiquito que no lo mantiene eso se ve muy feo que tú llegas a una discoteca y tú ves al papá de ese muchacho botando botellitos y tu niño allí que tú tienes que bajarte como mujer y darle de qué comer a ese niño el hombre que no mantenga a sus hijos usted no tiene nada ya tú sabes el papá del niño de Marisela mantenga a ese muchacho él lo sabe que no hay que decir tú eres bárbaro él lo sabe eso es una cualidad de contra cualidad también debe tener por poder responsabilidad transparencia el hombre tiene ese transparente sincero diga las cosas como son aunque le duele no puede ser transparente que tiene ese transparente todo el tiempo porque que a veces usted va a ir a una discoteca usted explota botella el otro día nunca pasado el pie y cuando salen de la discoteca como un motorista como ese bien como el motorista se va a la pie para la vez a ver bien yo he visto 5 mil y pico de peso y se van el motorista para su casa yo no sabía de todo yo no sabía ese punto que está tocando así a dios en el medio de esa checha la cosa lo ayudante de vida que es pues si te tengo conocimiento del sistema hay mujeres que usted está en un coro y una vez me pasó que por eso de subir fotos cuando yo estoy en lugares de compartimiento se me frenaban allá como paracaídas no sé ay dios mío no de verdad yo dejé yo dejé porque que yo tengo que publicar muchas cosas no tan solo eso todo hasta la vida personal si yo salgo a compartir con quien sea a un lugar que tiene para una privacidad me entiende yo no salgo con coro que no no entonces a veces es aburramiento y también el estado pero no sé si actualmente pasa cotidianamente en el mercado la la gente ya una vida como más mamá millonaria con los teléfonos entiende y eso es mayormente lo que ustedes pueden plasmar señores pues parece la experiencia vainita que después de su motor mira pero tú has salido y te quedo sin nada para otro día y no siempre trato de quedarme con algo con la supa para dar esas camores porque entonces ya cuando me quedan 300 pesos que yo diga vámonos porque me quedan 300 pesos la verdad es que no me puedo y como yo me voy a ir ánguida al menos que yo ande con un tigre responsable pero si ando en un coro de mujeres que es un coro de mujeres que entre todas compartimos ya cuando no me está quedando dinero pues vámonos pero sí que un hombre no es el correo de ustedes me imagino que tienen que ser una que va a quedar que eso no sale porque deja como que siempre tiene porque se hace no voy a contar algo ahora déjame darle un saludito a la boca buenas noches mi amor gracias por sintonizarnos mira una vez y nosotros salíamos entre mujeres todas las mujeres compraban entonces siempre había una de que nunca tenía y un día yo le dije a las mujeres miren vamos a salir pero tenemos que decir que cada uno va a salir con 500 pesos o sea cada una va a comprar cuando eso tú compraba tú que te daban el cubetazo 500 pesos la primera que dijo ay yo no tengo dinero y tengo que ir al salón me tengo que comprarme las sueñas a ella teniendo dijimos cancelamos el viaje ya nadie va pues vamos por otro lado nos está saliendo porque que todo el tiempo y tú sabes lo que dije un día sí que por eso fue que más me dio como coraje si nosotros te coteamos la bebida cuando salimos contigo more porque tú sales a decir que tu dinero tú no lo gastas en bebida con mujeres ahora si es como un hombre tú me puedes decir que tú no vas a gastar dinero pero como en un coro de mujeres tú me vas a decir a mí que tu dinero tú no lo gastas en bebida dios pero si se me ve la gente amor entonces los ayudantes de bebida por favor dejen de salir a pasar vergüenza ahora al menos que usted lo inviten que lo inviten ven fulano de hay un coro una vaina yo no tengo dinero poderle para acá porque hay gente que son a todos contigo mira todavía hay ayudante de bebida que tienen su dinero y pasan como quiera como ayudante como ayudante porque tienen ya ese ese diploma señores en ese momento porque señores déjenme explicarle algo la vida se va a seleccionar de diferentes niveles tengo un amigo mío que siempre me saca yo no soy muy de bebé pero me gusta andar con él porque una persona que tiene mucho dinero y no por el dinero sino la historia que él tiene con el invitamento como como él se hizo rico y a mí me gusta conocer su historia y aprender la maldad que la ha tenido y aprende de todo eso y cada vez siempre me dice vamos a compartir y yo recuerdo que el día de mi cumpleaños aunque siempre me saca y compartimos bastante él sabe que es mi amigo de universidad el día de mi cumpleaños yo me reservé y tengo un presupuesto para yo compartir yo que algún tipo que el año entero ayer a veces tomó el incóndo para salir porque está haciendo algo cuando el compromiso y en un momento en mi cumpleaños yo agarré y dijo maestro vamos para el sitio vamos a comprar pocas chicas yo fui sacar dinero y tengo mi dinero para invertir igual pero en ese momento su creencia es que si tu cumpleaños tú no paga nada y yo fui planeado para pagar todo entiende porque lo más lindo en la vida señor es respeto porque a veces no puede tener a la gente que tiene que sacar lo que es la persona y yo me ha ganado esa persona el respeto esa persona cuando yo he ido con él yo tengo un cuarto para comprar de la ecoteca entre las pibas que usted quiera pero como yo no voy a hacer una cervecita y de ahí no pasa porque no soy mi amante y si compramos la bebida se me llama el negro ese y que lo hubo un chin y a veces pasa de la hueva de zona semana el que me vaya a invitar a un vip a mí no me va a impresionar una botella o sea que tú de por una botella cinco mil pesos no me impresiona dios mío a mí no me compra mi cerveza que yo soy loca con mi cerveza y esa botella cara usted lo guarda con sus amigos ahora yo no digo que yo no me la veo pero por eso no me impresiona pero también si te hago un ejemplo yo sé porque a mí me gusta en eso siento tomar bebidas porque con ejemplo yo entiendo yo porque se voy a compartir y yo digo que que un vip y comprar muchas cervezas es muy más costoso que comprar un romo pero no lo van así porque una botella con una velita no te dan un vip al menos que tú seas muy muy amistad de esa persona entonces yo entiendo que al final de cuentas la gente con cerveza que gata más en entonces yo entiendo que la cerveza además pues tú sabes que comprar pero que no lo voy a hacer y 15 pero no lo ven así ellos ven que es mejor que una persona compra la botella de cinco mil pesos que tú compras en cinco mil pesos de cerveza pero que en los pp no lo ven así mi amor tiene que explotar la botella que obligado si no es con benita no nada que no le ponen velita a los cubetazos de cerveza nunca le van a poner elito cubetazo de cerveza el que bebe cerveza gata más el que bebe el romo a mí que nadie me diga lo contrario nadie sabe una cerveza caliente al menos que no tenga yo prefiero una vida que yo me gusta tomar que tranquila buchara porque como que no tiene como ser curioso que suave el lugar de maya a probar a comentario en fin dice aquí pregúntale albania porque le dicen el pavo como así no sabía no no lo vas a ir a una apoyera no se monta nadie a veces con un solo romo ella trae una apoyera y los verdes mucho pavo es barato ah sí espérate para que me consiga me responde esto a mariani dice mariani montero a veces compran un solo romo y se lo beben al paso nada más por hacer el bendito paquete y pararse sin ninguno eso eso lo dije morita realmente gente que van a la discoteca a explotar botella entonces no tienen ni siquiera para el motorista o se van a un motorista y ya el otro día no tienen ni siquiera para la sopa de la resaca entonces eso se ve feo yo creo que ha cambiado ya ese concepto actualmente ya no se ve eso ya no ha cambiado mucho en qué sentido la educación de esa bebida no hay gente que sale a la calle así y el otro día no tiene un puesto claro todavía se viven claro y sus hijos también lo dejan en mi entorno en mi entorno yo aconsejé mucho una persona que era así y salía a la calle explotaba todo lo que tenía y al otro día la mujer era la que tenía que buscar que comer wow eso se ve feo oye esto un comentario de Ismael el grande sales a calentar un arroz de la nevera para cenar el arroz calentado sabe bueno usted le pone un huevo ahí ay caramba señor dame un saludo para mariani montero en fin aquí están preguntando por el tema de los millones con el calentro me metía los millones los millones señores los millones juntaría este con 7 millones de pesos bueno 7 millones son 7 millones son 7 millones son 7 millones son 7 millones yo estaría no lo gasto de una vez una buena casa de una vez para su mamá hay un terreno muero en una casa bien chula saludos a mi madre saluditos para la mamá del baño que nos está viendo disfrutando ahí disfrutaríamos 7 millones 7 millones mira el momento que hablo porque yo acabo de una vez 7 millones son 7 millones 7 millones por eso como así no me dice ahí eso es casa ponerlo muchachito bien la casa de la vieja julio rosario descansa hermano descansa ya te voy a ganar ya te ganaron ya te ganas no él dice que tienen a César y viene Luis un aplauso te vamos a dar un aplauso el mismo es en ese el corotismo si no tú no por cara yo me voy a decir del caribe y manda un motor ahí que vale un saco de dinero y una pasola y una vaina empídate quieto que la gente ahorita cree que yo tengo cuento aclara esos millones de si son tuyos o no porque yo el público está tenso los millones el coro de millones dice uno aquí dice Derek que en fin eso no es tuyo deje el paquete no porque esos millones si él tiene una si él tiene Mercedes tiene Mercedes de car entonces la tirada con él o sea como eso como es el tema de los 7 millones los 7 millones es un sistema que se está fronteando y no estamos operando los 20 millones que vengan los 20 millones pero son tuyos o no no porque son los míos es el pueblo señores son los de EMPI no me llaman otra calle no vaya así mismo eso es uno de EMPI Dios mío eso es de ustedes eso es de ustedes hasta yo quiero hasta yo quiero hasta yo quiero hasta yo quiero voy a atracar estamos operando tenemos 7 es bueno que tú aclararas eso estamos parando 20 claro yo escuché que hasta a tolentino le mandaron eso ahorita te allanan a ti señores no sean así señores la gente no le busquen un problema al pobre EMPI como ustedes le mandan eso a tolentino oye lo que pasa es que la gente en ese punto aquí a veces ustedes tienen ese conocimiento pero muchas veces lo primero es que ese dinero se saca del banco se supone que un dinero que tú puedes decir que por droga por lo que sea pero lo primero que ese dinero está registrado que se saca del banco no dice que es un lavado que no tiene no tiene no tienen conocimiento financiero lo primero es en fe está lavando dinero lo primero es que cuando tú agarras y mira mi perfil financiero en data crédito de los bancos por ejemplo si nos vamos a mi a mi personal creo que yo puedo tener 100 y creo que yo tengo que justificarlo pero tienen que tener los señores por eso que que bueno que tú sabes que es un pueblo muy cerrado y la gente si tú tú mañana compras un civil o una cerveza dicen que tú estás haciendo algo malo pero nadie sabe que tú del dinero también de la zona te manejas tienes un negocio te pudo mucho dinero los bancos hoy en día cuando tú tienes una cuenta por si importante si tienes que tener una cuenta no importa en el banco que si usted me va a pagar mil diez pesos me lo transfieran porque usted mueve dinero y eso se le refleja mañana si usted va a construir una casa y tiene un capital de 500 mil pesos usted lo coge precado para que no se descapitalice pero la gente no sabe ese punto financiero de cómo más manejas entonces se sorprende por disparate porque al final de cuentas el señor de los ricos no usan su dinero porque ellos no se van a competencia y usan el dinero démelo a mí no porque su tiempo va a llegar y usted va apostando todo ese dinero hágame un préstamo eso viene ahí muchos besos cariño ya lo mejor hay una fiesta dura yo conocílo ya en otro día no yo fui por ahí una tierra y fui allá y me encantó todo ahí de verdad señores eso es no se ponga a apostar ni nada de eso usted nunca ha apostado dinero o sí no porque no no tengo esa educación de aplicar a apostar una cosa de la política que la gente estaba apostando y apostando y al final de cuentas están andan huyendo que no han pagado ni todo el agua el agua se regó la agua regada por ahí que no han pagado un dinero que no han pagado un dinero que ya supuestamente se partó apostar no tengo como saludo para que le paguen esos cortes a la mujer saludos maggi degollado mi amor una clienta así el morre besos cariño desde la varilla yo le fijo a mis clientes y son pagadores son pagadoras han quedado satisfechas mira ahora aquí una peluca de las que vendí ah pero mira esta con esta me pasó un caso ojalá y te lo esté viendo ay esa rosa dios mío escucha este pueblo eso me lo pidió esta peluca miren que fabulosa que linda yo estaba y me queda feo porque el tono de esta peluca es como rosada correcto y tú sabes que una mujer prieta no es buena cualquier cosa que somos fabulosas gracias mira una clienta me pide esta peluca y después que yo se la traigo que voy huyendo a buscarla me salta a mi con que no tiene dinero miren si no tiene cuarta no pida que la esperaba hasta el 15 pasa el 15 luego del 15 me dice que que si yo quiero que la venda porque ella no no tiene dinero y que este y que lo otro entonces mañana a una gente seria tú dices ah tiene que darme una puerta de dinero porque yo tengo mucha gente seria que realmente te dice mira traeme yo tengo el dinero aquí bueno tengo una chica ahí esperando que tengo que yo soy una mujer trabajadora y yo en el trabajo que estoy casi no tengo tiempo que tengo nada malo lunes libres pero las que están esperando sus pelucas y sus pelos yo les resuelvo el lunes y Dios quiere Dios me diante que dura las mujeres que te ponen estas mujeres preciosas y muñecas tiene que traer otra Dios mío si miren que linda y fabulosa está con los cabellos cortos y otros con los cabellos largos que mensaje que mensaje utilizan esas jóvenes porque hay un factor que voy a aprovechar para todo ese tema que hay muchas mujeres muchas jovencitas que están perdidas y espérate hay un bochinche aquí si dale dice la voz aquí ya me pagaron y no fue supuestamente no soy voltera amor mío espérate a quien fue que le tiraron ese bombazo que no veo el comentario Dios mío voy a hacer lo que está pasando para decirlo aquí para compartirlo con el público porque no entiendo señores las jóvenes hay muchas mujeres perdidas las drogas acá no lo he visto porque nosotros lo mentira pero sí yo te mandé una una foto de una chica ella de aquí ella de aquí lo que pasa es que su mamá vive en la caja pero ella vive en Guayupita esa chica tiene un niño el niño tiene como 11 o 12 años y ella se iba para su suba siempre pero al parecer pues ahí ya está la vida de las drogas ella ya metió en eso de las drogas y al parecer como que está como perdiendo el conocimiento y subieron esa foto en Instagram y de casualidad ah bueno Manuela lo subió en su estado pero yo conozco a esa muchacha y y cuando le escribo a una en Instagram está por aquí por mi barrio después me dice no ella quemó todo y se fue o sea que todavía no sabe ni siquiera bien el paradero de ella pero ella de aquí el que la conoce sabe que ella vivía en la pluma con un señor ahí en una fiesta ella vivía después la que estaba subieron unas fotos una clarita ella señores todavía si todavía saben del paradero de Estefan con un hermano de ella si ella tiene un niño la última vez que yo vi ese niño él estaba pidiendo en el parque se preguntó y tu mamá me dijo eso es suya si ustedes saben algo de Estefan y señores déjenme saber cualquier información la persona que me iba a dar información de ella luego me dijo que no que ella había desaparecido del sitio donde ella está o sea que ya nadie sabe las jóvenes hoy en día qué consejo tú le da que era está perdido mayormente muchas niñas vamos a llamar de niño las drogas acá ustedes que han pasado por eso y mejor tú has decidido trabajar ahorradamente emprender albania por igual ya que no han caído en esas desnaciones ni vamos a caer gracias a Dios qué consejo tú le daría que ayúden niña que para que pueden ser tu mamá que tú sabes que son más jóvenes que tú la droga la ha acabado se han visto más porque aquí también está fuerte y como ya están más ese medio pueden yo tengo dos niñas yo tengo una de 11 años que ya está de mi tamaño se pone ya acá en España hay mucha perdición en los jóvenes hoy en día porque tuve estos niños en una psicoteca con 13 años muchas carajitas a veces a veces uno se pregunta dónde están los padres una cosa a veces no es la educación de los padres que conduce a un niño hacia el camino correcto porque yo he visto hijos de pastores ser delincuentes he visto hijos de profesores brutos que no han terminado su clase o sea que la educación de los padres a veces no implica mucho en el futuro de un niño porque tú puedes educar a un niño lo más que tú puedas y cuando ese niño dobló no hay forma de tú a veces hay forma de tu enderezarlo pero que a veces no entonces hay mucha perdición realmente muchas jóvenes la que vive en el proceso es que lo sabe es que lo sabe porque a veces mucho uno opina no si hubieras hijo mío tú sabes que el criticar el criticar es más fácil el criticar a un niño ajeno sin tú saber cómo va a salir el tuyo eso es algo que el calma te lo cobra porque yo he visto mucha gente criticándola es que esa niña no va a servir a los 15 años va a tener un muchacho y cuando viene a ver de ella a los 13 ahí me pasó también una de que no te quiero ver juntar con Albani que Albani te va a dañar se sacó no se sabe cuánta barriga antes de yo ay un saludo para Tegu y de León y su tienda se me está olvidando la que está frente a la nativa ay no vamos a ella amor a todo el mundo subiendo hay unas buenas botellas para estas mujeres que no pueden que no pueden quedar embarazadas ya ustedes saben que tienen el trazo con su periodo y bueno son menos ahí para que funcione mejor Dios mío pueblo wow que es esto eso no sé eso no sé son precoces entonces eso puede ser que funcione vamos a ver yo creo que ya no tienen esa botella pero vamos a ver hay una variedad variedades haz con la botella para los hombres que son un poquito retrasados entonces para que así Dios mío para que la activen no sale para nada señor mucho flow mucha juma mucho correco jamón yo era de la que cerraba la discoteca antes yo dejé eso eso yo si no cerraba una discoteca antes de mí yo no salía de ahí pero ya de eso ya yo estoy que si yo por ejemplo fui a una discoteca a las 9 de la noche ya a las 12 horas ya yo quiero irme a mi casa y yo soy una gente que desde que tengo dos tragos en la cabeza lo que quiero es dormir me trajo en mi cama me baño me trajo en mi cama tal otro día yo me trajo en mi casa después que yo llego y me acuesto yo siento como que la cama ay caramba de poco te llega a su casa y esta vaina de la musea yo trato se embuso servilleta servilleta porque eso se queda como que señores yo quiero hay un tema que vamos a tocar para la próxima semana escuché esto las jucas yo quiero saber que es lo que le ponen a las jucas que cuando tú es la jucas necesito que alguien me diga los juqueros atención a los juqueros Dios mío para la semana que viene recuerdenme tocar ese tema de las jucas que cuando usted deja la jucas en una discoteca usted se marea pero usted deja la suba pero usted está normal pero si dejaste una jucas se marea será que es verdad es terrible hermano hay que saber hay que ver qué es lo que le ponen a esas jucas que eso marea yo entendería que sería la inhalación de aire que creo que más que te notan tímida que tú eres una mujer de fuego dejando que tú te expreses porque tú eres nueva tú eres nueva gracias a ti mismo 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 atención a los juqueros oye el que es hablador es la verdad guapo ay dios no también yo que no saludo aquí hay votos y dejando a maricela destacarse claro que sí en el corotín porque somos mayores de mujeres y no hay hombres hay hombres pero está el puntero está nuestro mecánico y así pero no tenemos hay otro team que también nos apoyan cuando salen y no se queda con gasolina ¿qué pasa ahí? ¿que nos quedamos? cuando salen y se quedan sin gasolina nadie se ha quedado sin gasolina porque nosotros tenemos disciplina hay gente que creen que estamos en ese team que nada más por el gas señores el año pasado ahí se hizo entregas de fundas de alimentos hay gente que no lo saben que nada más creen que uno está en eso por cucheta por tal y que uno motor y cosas no el team realmente es un team de mujeres realmente que les interesa mucho y les duele mucho el sufrimiento ajeno siempre están pendientes a que si a alguien les falta algo siempre hay una persona que revisa los motores revisa todos nosotros salimos tenemos reglas para eso nadie puede salir sin gasolina que si se picha una goma ya tenemos el mecánico ahí y así y la política que esa goma taliza esa goma no puede salir hubiera muchos políticos que regalaron un par de cosas como cuáles como cuáles me ganaron un par de cositas no la gente no no Moise Ortiz se portó muy bien un saludo él se portó muy bien con el team realmente él realmente para cualquier cosa que las mujeres necesitan la buena más tiene que darle un telefonazo y ahí está el presente no 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 es un corre corre cuando ampliemos esto normalmente el team completo con un team motores no ah si el team que más ha dejado de que hablar porque cuando yo entré al team me dijeron que tú te metiste ¿cómo fue que me dijeron de que? ten cuidado que esas mujeres son unas víboras si me dijeron yo sí pero vos yo no voy a ver tú tienes una víbora víboras pero no se preocupen que vamos a invitar a nuestra presidenta ay Dios mío para que ella aquí les diga a todos ustedes el por qué dicen que es el team de las víboras porque realmente el team que ha hecho ha llegado mucho de que ha hablado mira la actividad una actividad hermosa que tuvimos ahí en diciembre que no pensábamos realmente que eso sí iba a dar así la de la goma decían sí ahora sí eso eso sí que después de esto no hemos vuelto a hacer más nada porque es que entró la política pero muy bonito muy buena aceptación del público la gente le encantó es que tú hablaste de política en el team está dividido partido todos son todos todos escuchan una sola voz no cada quien eso no implica o sea una cosa no implica lo del team no tiene que ver con que tú seas de un partido tú de hoy ah por eso que yo me voy a ver a la voz delante la puerta de la caravana nunca vi o sea cada quien tiene su no porque el que no es obligado que es porque yo estoy en el team que yo voté por el blanco voté por el verde eso una cosa no tiene que ver con la otra señor usted nunca la involucra la caravana sí claro yo fui yo fui a la cabana de Moisés para allá para esto para esto y después estaba yo en la fuerza del pueblo para buscarme como toda la trama yo no soy de nadie porque hay gente que está en el lodo porque te van a tirar unas fotos y no van a mandar yo no soy de nadie pero cuando vino Lone yo le di la mano bueno con la mano te acuerdas de disciplina te acuerdas de disciplina ¿qué pasa? eso es una es bonito de verdad el grupo nada más son esas personas o está dividido hay otros tipos más por ahí yo creo o no pero no de aquí si es de mujeres no de aquí yo sí tengo conocimiento que hay un team que es de Bayaguanas hay otras supuestamente que no sé si era como de ahí de mamá y por ahí estaba dura esa mujer pero de aquí de aquí nada más somos somos nosotros se ha sacado mucha gente de ahí porque si tú tienes irresponsabilidad se han sacado claro muchas mujeres si tú no te acatas a la ley a la disciplina que tiene el team que mucha gente no lo sabe si usted no va a reunión porque hay gente que nada más quiere estar locura de cuando va a salir a beber si usted no va a la reunión usted no asiste a algo que lo solicita lo sacan del team porque realmente aquí hay muchas que le han cogido odio a la boa por eso porque él la ha sacado pero ella va a hablar de eso más adelante la boa saca gente de sí tiene que venir la boa para explicar si tú sacas la gente te van a crear otro team aquí te van a tumbar la boa claro que sí sí a mí que ese se fumó para ir por eso se ponen muerta también después que se acaba después que se acaba el rodaje y eso no podemos entrar a la discoteca con el poloche tenemos que quitar el poloche si no te ponen una no está bien eso realmente lo más lindo lo más lindo que tiene que tiene eso que al final la gente que linda es esa mujer pero no saben nosotros tenemos que dar una mensualidad todos los meses nosotros nosotros tenemos un profondo que para cualquier cosa que se necesita una goma una gasolina ya tenemos ese fondo o sea para ustedes colaborar con unas de las mismas mire mire que bien todos los meses nosotros tenemos que dar cada una una cantidad una equi cantidad dios mío y eso se guarda ahí en el banco ya tú se va cualquier cosita guau pueblo recordando señores que la tienda número uno usted compra lo que usted necesita está el tránsito el otro mueble la gerencia gente cooperativa son la gente más dura en el trométrico garantizados también déjenme decirle señores que si te quiere una peruquita nítida te quiere salir flow si su marido la dejó habla con esta mujer cuando ese hombre la vea en unas redes sociales ni la va a conocer que se pone linda mi amor y se haga para la calle hay hombres no lloren si es más sin carne no puede llorar te puede llorar pero que eso pasa claro mañana bueno claro para viajes y contrataciones aquí tenemos a vayan a seguir a su instagram antes de los viajes aquí tenemos a jorlen y trenzas el arrabello te pagaron esas promociones de verdad aquí tienen que pagar las promociones que hoy estamos hoy lo estamos haciendo por el primer día como hoy en este internacional de la mujer hay dos muñas que está frente a mí no la cosa dura salón muñeca también vamos a payolita la mejor si ustedes no van a hacer salud y no se ríe usted no fue dios mi chaval mi amor tú tiene que darles en dicha la que meña fotógrafa las que necesitan hacerse un player unas fotos sencillas ya ustedes saben unas invitaciones hablan con ella y con dinero hermano cuanta cosa está en la mitad que ya no fría porque tiene muchas personas que no paga por favor paguen pueden visitar la pollera leo también así la puerta y también aquí está la primera sucursal pero tenemos una primera y una segunda segunda eso se llama emprendedores y no tienen un número de teléfono pero claro el mío jerusalén pollera también señores tienen su tiene su envío a domicilio también también nos pueden escribir wow señores señores hoy un saludo dice la voz aquí un saludo a su amigo yancarlo que tiene una botánica de la 21 división ya ustedes saben no se pongan no se pongan amarrado y que un hombre se arranca para que ese hombre le dé dinero así mismo que sea este pueblo bueno señor voy a llevar al final del segmento gracias albania a mary por darse el paso señores la van a siempre acompañar cada semana en el segmento el bochin señores señores el bochin no solamente es hoy eso es toda la semana así que ya ustedes saben esto es semanal que van a estar aquí con ustedes vayan pagando su promo para irlo mencionando así mismo y ando enfría con esta mujer o usted la vea la saluda la abraza porque cuando le lleve un sonidito de ustedes se sean cegos que si no y tengan cuidado con hacer algo mal antes de mí porque aquí lo voy a decir con nombre y apellido porque yo voy a llenar a discoteca que le vea cualquier cosa rara yo tengo que lo voy a decir aquí Dios mío se han dado un seguimiento que estaba haciendo la sella si no te puedo olvidar aquí oye oye el video gracias señor por estar ahí manténgase siempre ahí pendiente de este segmento el coste va a ser bien para que estas bellas nada más salió de ustedes muchas gracias por sintonizarnos hoy viernes Día Internacional de la Mujer felicitaciones a todas niñas y mujeres trabajadoras trabajamos no dependemos de ningún hombre que hay personas que aquí vamos a hacer rifa la semana que viene ay sí vamos a hacer rifa pelucas y cosas así arreglo de uñas vamos a hacer rifa dependiente la semana que viene dale dale gracias a todos por acompañarnos gracias por sus lindos comentarios gracias por el apoyo realmente que le dan a Enfistudio los esperamos la próxima semana bendiciones para todos gracias